Pero para, de vuelta, para que se mueva un poquito el juego, chao, Temi. Ay, Tini, Tini o Becky G. Bueno, son dos bellezas como un poquito distintas. Me voy un rato con Becky G. Me quedo con Becky G. Y Aitana me parece muy linda, como tiene ese acento, así que tiene ese acento español. Así que me quedo con Aitana, tía. Pero esta es como... Aitana, mira, me encantaría hacer una colaboración con vos, todo bien. Pero Gigi Adil me puede, como, chao. Vamos, Gigi, aguante, Gigi. Y bueno, a la mena la conocí personalmente, me parece súper linda persona, es una linda chica, pero... Y creo que va a ser difícil como vencerle a Gigi Adil, así que... ¡A la mena! No, me quedo con Gigi Adil, perdón, Karol. Ay, esa es complicadísima.